El día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, entonces nosotros aprovechamos la semana del día 10 para hacernos visibles, salir a la calle, reivindicar los derechos que este colectivo tiene y promover la salud mental. Este año el lema elegido ha sido Conecta con la vida, que podéis ver el cartel Conecta con la vida, hace alusión clara al suicidio ya que es una realidad silenciada en este país y hay 10 muertes al día en España, más de 800.000 en el mundo y una muerte cada 4 segundos en el mundo. Entonces este año se ha querido poner el foco de atención en el suicidio y el lema es Conecta con la vida. La FAPAE tiene 5 delegaciones, entonces una de ellas se encuentra en Linares, pero no se puede tener en consideración solo la de Linares ya que somos 5 delegaciones. Entonces en total el número de socios yo no los conozco, en Linares en torno a unos 40, aunque sí que es verdad que tengo que decir que en Linares hay muchas personas que tienen algún tipo de trastorno mental, solo hay que darse un paseo por la planta de salud mental, pero aún tenemos la barrera del estigma que hace que esas personas no se acerquen al recurso que nosotros brindamos, bien por vergüenza, tabú, por desconocimiento, por desinformación. Entonces creemos muy necesario salir hoy a la calle, hacernos visibles, informar y que la gente nos conozca, sepa dónde tiene que acudir y vaya. Nosotros prestamos servicios a tres niveles, a nivel individual para la persona que padece la enfermedad mental, a nivel familiar y servicios para la comunidad como hoy por ejemplo que estamos haciendo sensibilización. En los trísticos que os vamos a entregar vienen detallados todos los servicios, pero una de las cosas que hacemos en los centros sociales son actividades de UCI Tiempo Libre y también trabajamos algo tan importante como la conciencia de enfermedad, la adherencia al tratamiento, el que uno sepa prevenir una crisis o detectar los síntomas cuando padece cualquier tipo de trastorno porque la enfermedad mental es la gran desconocida y cuando una persona le diagnostica una enfermedad mental no sabe qué es lo siguiente que va a pasar, sabe que tiene que tomarse una pastilla y sabe que tiene un diagnóstico, pero no conoce la enfermedad. Entonces nosotros trabajamos en ese conocimiento sobre lo que padece. Desde el ayuntamiento apoyamos este tipo de asociaciones como no puede ser de otra manera y apoyamos también las acciones que llevan a cabo para sensibilizar a la ciudadanía en general y a estos colectivos hacerles llegar el conocimiento de que existen estas asociaciones. Nos alargan los brazos a la institución de forma que nos ayudan en la principal misión que podemos tener en este caso que es prevenir y sensibilizar la información para que tengamos una vida más saludable y podamos tener mayor bienestar que al fin y al cabo es nuestro cometido principal. Gracias.